¡Hola queridos amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de su perfumería original que Juan Ablet. Amigos, el tema que vamos a tomar el día de hoy, como lo ven en el título, es nada más y nada menos que la reseña de este famoso perfume que se llama Creed Aventus. Es una fragancia, obviamente, de los diseñadores y de la casa con sede en Francia, con sede en Italia, de la marca Creed. La reseña del famoso Creed Aventus, un perfume muy bueno. Y recuerda que si quieres que hablemos acerca de algún perfume, en especial puedes dejarlo en la caja de comentarios, donde con gusto, el más solicitado, el más votado, será un recho, le haremos la reseña la semana que viene. Así que, deja tu comentario abajo en la caja de descripciones, con la reseña que gustes y con gusto te estaremos atendiendo. Primero que nada, muchachos, vamos a hablarle acerca un poquito de esta historia de la marca Creed. Y es que Creed, muchachos, es una marca que tiene la sede en París desde el año 1760, como una sede, como una casa de costura. Y si no es hasta el año de 1979 que se conoció como una casa que fabricaba fragancias de calidad Nietzsche. Vamos a estar hablando acerca del precio de la fragancia, muchachos, los pro y los contra. Vamos a estar hablando de las notas en el fondo, las notas de corazón y las notas de salida de la fragancia. Y vamos a estar viéndola también. Y haciendo una pequeña reseña a mi opinión personal. Les voy a contar poquito acerca de la marca y de la fragancia. Y después vamos a pasar a ver pues las notas que les acabo de decir, obviamente. Principalmente, muchachos, quería decirle que Creed se lanzó en el año 2010 y llegó para renovar todas las fragancias. Para renovar y darle una cátedra acerca de cómo se hacen las fragancias desde el año 2010. Que fue lanzada esta maravillosa fragancia que se llama Creed Adventus. ¿Quién podría decirse, muchachos, muchachas, que esta fragancia que se llama Creed Adventus es la fragancia más copiada alrededor del mundo en estos tiempos actuales que es del 2010 al año que vamos en curso? Principalmente es porque esta fragancia de Creed Adventus es una fragancia sumamente elogiada, sumamente hermosa y sumamente exitosa. Más que nada cuando siempre tienden a atender éxito, cualquier cosa, siempre llegan imitaciones al mercado que tratan de imitar la grandeza y lo bueno que deja Creed Adventus. Otra cosa que cabe mencionar acerca de esta fragancia es que esta fragancia de Creed es la más vendida de toda su casa y hace una fama tan inmensa sin necesidad de metirle cantidades millonarias en publicidad a la fragancia. Cosa que habla muy bien acerca de este perfume. Un poquito del significado de la palabra Adventus es que se deriva del latín que quiere decir serio, sólido y creíble. Es lo que quiere decir la palabra Adventus de la marca Creed. Y las notas de corazón es la bergamota, las hojas de kai, la piña y la manzana. Estas notas perseveran muchísimo tiempo en la piel y son las notas más apreciables alrededor de la evolución de la fragancia. Las notas de corazón es el abedul, las frutos rojos y el yasmín. Aunque se aprecia también esas tonos y esas notas tan verdes en la fragancia. Lo más resaltante aún sigue siendo la piña y la manzana. Esas notas sumamente afrutadas que no pierden para nada la estela del primer impacto en el olfato. Y para cerrar por comboche de oro esta fragancia, las notas de fondo tienen como notas de fondo almizcle, musco de roble, ámbar gris y vainilla. Pero a pesar de que tiene un conjunto de notas variadas, lo más percebible y lo más rico alrededor de la evolución de la fragancia en todas sus fases siempre es muy percebible lo que es la piña y la manzana entre todas las demás notas. Una cosa que se aprecia mucho acerca de Creed y lo hace tan deseable es que tiene dos cosas sumamente deseables que es la exclusividad. Muy pocas personas la tengan, esa es la exclusividad. Y también la originalidad del perfume. Un aroma sumamente notable, un aroma sumamente diferente a cualquier tipo de perfumes. Así lo describe Creed Adventus. Es un perfume único en el mundo. Me atrevería a decir que es uno de los tres primeros mejores, tres mejores perfumes alrededor de todo el mundo. Y uno de los tres primeros más conocidos. Más ricos y más exclusivos de toda esta gama. El hecho que sea un perfume tan inalcanzable para bastantes bolsillos y para bastantes personas y bastantes masas, lo convierte y lo hace y nos hace que compremos destellos de glorias que se parecen olfativamente a este perfume. Hay bastantes ejemplos porque este perfume es uno de los más copiados en estos tiempos, pero les daré tres ejemplos muy buenos y les diré en el personal cuál es el perfume más parecido al de este perfume Creed. El primer perfume que se le parece sería el perfume Vibran Leather de Zara. Más bien un perfume muy parecido al perfume Avenida. El segundo perfume más conocido sería el Polo Explorer. El segundo perfume más parecido al perfume Creed Adventus sería el Polo Explorer. Y para mi opinión personal, el primer perfume más parecido y el perfume más acercado a las notas del perfume Creed. No digo que sea igual, pero sin duda es muy parecido a este perfume Club de Nuit Intense For Men. Es un perfume sumamente parecido a las notas y al destello de este perfume. Sin duda alguna Creed es inalcanzable, pero el perfume más parecido entre todos los que he mencionado y todos los que más se han fabricado sería el perfume Club de Nuit Intense Men. Lo que lo hace tan costoso a la marca muchachos, lo que lo hace tan exclusivo, también tan rico y tiene ese aroma tan característico principalmente es que este perfume en parte es hecho artesanalmente y tiene los materiales primarios más exclusivos que se puedan imaginar. Un perfume de esta gama vale la pena comprarlo. Me atrevería a decir que si te sobra el dinero o tienes el alcance económico de gastarte 400 dólares, 450 dólares en un perfume. Me atrevería a decir que si es un perfume muy recomendado, si tienes el alcance y el poder jerárquico de comprarte un perfume de 450 dólares. Principalmente porque vas a traer y vas a lucir sumamente sofisticado y vas a lucir un perfume que ninguna otra persona o más bien dicho muy pocas personas pueden alcanzar. Creed Adventus es el perfume indicado para cualquier tipo de temporada. Es el perfume versátil por excelencia y es un perfume sumamente bueno. Vamos a pasar a apreciarlo un poquito más y a describirlo un poquito más. Cabe mencionar que Creed por la parte de enfrente trae lo que es un caballo alado en un jinete y abajo del caballo dice la palabra Ventus. Por la parte de arriba de enfrente obviamente también igual dice la palabra Creed y por la parte de atrás trae toda su descripción en idioma francés. Por arriba trae un logotipo característico y el perfume es transparente. En la parte de atrás también de arriba trae el número de fabricación y que es hecho en Francia. Y por la parte de abajo dice Creed Paris Made in French. Bueno muchachos esta fue la reseña de Creed Adventus. Hoy le tocó hablar, hoy nos tocó hablar acerca de la fragrancia Creed Adventus. Pero recuerda que si quieres que hablemos acerca de alguna fragancia en especial. Si quieres que hablemos de alguna reseña que a ti te gusta, algún perfume que quieras que hablemos. Puedes dejarlo en la caja de comentarios donde con gusto te estaremos tomando en cuenta. Que tengan un excelente día, recuerden que de la vista no es amor. Se los olfatos la pasión, yo soy Rosendo Duarte y nos vemos en otro video. Bye.